Hola amigos, hoy vamos a preparar un aguachile estilo Nayarit. Aquí tengo camarones cocidos en limón, que están cociendo, miren con el limoncito, ya están bien cociditos. Y también le vamos a poner pepino, cebollita morada, un chile serrano, eso es para el aguachile. También tengo cilantro, medio pepino y una taza de jugo de limón amarillo, dos cucharaditas de salsa de soya, pimienta y sal, todo esto lo vamos a moler. Voy a poner en la licuadora el cilantro, el medio pepino, la taza de jugo de limón amarillo, dos cucharaditas de salsa de soya, pimienta al gusto, sal también como siempre al gusto. Todo esto lo vamos a moler. Ya lo tengo bien molidito, ahora esto se lo vamos a poner a lo que tenemos picado aquí. También le vamos a poner los camaroncitos, yo los tengo picaditos, los piqué también. Vamos a integrar todo, hasta que quede todo bien integradito. Y así me quedó mi aguachile, yo lo hago con este limón amarillo para que no me salga amargoso. Y gracias que Dios los bendiga por ver mi video y prepárense aguachile y les va a gustar así. Este aguachile es estilo Nayarit, yo lo probé así y me dieron la receta. Gracias, que Dios los bendiga por ver mi video.